Bienvenidos una vez más a Convocatorias México y el día de hoy vamos a hablar sobre un nuevo apoyo económico para mujeres, tianguistas y mercados del pueblo. Este apoyo es de $1,500 pesos. Y antes de continuar, les invito a que se suscriban a este canal de Convocatorias México. Ahora sí, para abordar este tema o este nuevo apoyo económico, los voy a invitar a que busquen la página elderecho.online y cuando vean este, aquí es donde se están publicando toda la información o los apoyos económicos. El que vamos a abordar ahorita es el apoyo económico para mujeres, es el actual que estamos dando a conocer. Y este apoyo económico aplica igual para el estado de Tamaulipas, para el municipio de Corregidora. Para los que son de otros estados o de otros lugares, nos invito a revisar, pues igual en esta página, donde van a encontrar más información relacionada a los apoyos económicos. Relacionados a los apoyos económicos, por ejemplo, van a encontrar apoyos de la Ciudad de México, de Puebla, de San Luis Potosí, de Chihuahua y de otros estados. Pues bien, aquí van a encontrar toda esta información, así que por ahora nos vamos a centrar para informar sobre los apoyos económicos que tiene el estado de Tamaulipas y sus municipios. De igual forma, para revisar los requisitos de este nuevo apoyo económico, se van a la parte de requisitos y para el registro, pues en este botón, para ver nuevos apoyos en este otro. Este apoyo económico es para mujeres, tianguistas y mercados del pueblo. Este beneficio es de 1.500. En vales, ¿vale? Que podrá ser intercambiado o canjeado por productos y mercancías de la canasta básica. Esta convocatoria va para todas aquellas mujeres que no tengan un ingreso formal, que a su vez son madres, cabezas de familia, que cuentan con algún dependiente económico y también para tianguistas y mercados del pueblito. Es muy importante que ustedes consideren que este apoyo económico será solamente para 2.000 personas que cumplan con los requisitos establecidos. A cada solicitante se le pide cumplir con los requisitos de elegibilidad conforme al programa presente. En caso de que algunas de las personas presenten irregularidades o falsedades, serán descartados de este apoyo económico. Es muy importante que den su información y que se apuren. Este apoyo económico solamente es para los primeros 2.000 personas que cumplan con los requisitos establecidos. ¿Cuáles son estos requisitos? Estos requisitos los vamos a encontrar en este espacio. Pues bien, el primer requisito es que sean ciudadanos mexicanos y que vivan en el municipio de Corregidora, lo cual se acreditará con la exhibición en forma original de línea vigente, comprobante de domicilio con vigencia de 3 meses y llenar un registro llenado de solicitud. Que encontrarán en la página que van a hacer su registro. Bueno, pues bien, los requisitos para aquellas mujeres y en este espacio van a encontrar los requisitos para los llanguistas y los mercados del pueblo. Es muy importante que para las mujeres no tengan un ingreso formal, contar con dependientes económicos, que significa esto que tengan hijos o personas que dependan de ustedes. Comprobante de domicilio actual, registrarse en la plataforma del municipio de Corregidora. Ahorita les voy a enviar, ahorita les voy a decir dónde está esta plataforma. Tener un domicilio actual en este municipio. El número, les van a solicitar la cantidad de dependientes económicos. De no contar con un ingreso formal, deberán presentar una carta de manifestación que no tiene un ingreso de manera formal. Los vales que sean otorgados a los beneficiarios serán exclusivamente canjeables o intercambiables en los tianguis, autorizados y mercados del pueblito del municipio de Corregidora, con la finalidad de impulsar el apoyo económico local. Una vez que ustedes revisen los requisitos y las condiciones, aquí están los requisitos para los cienguistas. Una vez que revisen eso, se van a la parte del registro y le van a dar en la parte de continuar con tu registro. En esa parte de continuar con tu registro, los van a llevar a la página oficial, la página donde se encuentra el apoyo económico de este municipio. Bien, pues bien, aquí está el enlace. Se te pide también registrarte en la plataforma cada uno de los lineamientos que va a determinado la sedato. Pues bien, la información que van a subir, luego me preguntan si es en imagen o en PDF. Lo deberán de subir en PDF. Toda la información será en PDF. Así que tomen en cuenta esos datos, ¿vale? Ahora, ustedes aquí, en esa página, va a la mujer corregidora, que es el municipio. Van a colocar su correo o contraseña. Pero como van a ser nuevos ustedes, si necesitan apurarse, le van a dar en la parte de crear una cuenta. En la parte de crear una cuenta, van a colocar su nombre, tal como aparece en su INE, sus apellidos, un correo electrónico que puedan ingresar. Recomiendan el correo gmail.com Para los que necesitan crear un correo gmail, nada más se van en la parte de crear. Correo gmail. Aquí está. Le dan en ese apartado y se van en ese espacio y comienzan a crear su correo. No se tarda ni cinco minutos para hacerlo. Pues bien, van a crearse una contraseña que nada más van a conocer ustedes. Esa misma contraseña la van a repetir dos veces. Van a colocar su número en el teléfono y van a marcar la dependencia si tianguis, mercado o comerciante. Y la dan en la parte de registrar y listo. Van a revisar su correo electrónico para que reciban alguna información. Pues yo, otro punto importante, si ustedes tienen dudas y aclaraciones, aquí les dejan unos números, unos números para que se comuniquen y esas son las extensiones. Recuerden comunicarse entre las nueve de la mañana, ocho de la mañana a las diez para que los atiendan. Y recuerden que este apoyo económico es totalmente gratuito y que no tiene fines políticos ni nada por el estilo. Y si alguien les pide que depositen algún dinero, nunca lo hagan. Recuerden que el trámite es totalmente gratis. Y que este canal solamente se dedica a informar sobre esos tipos de apoyos económicos. Pues bien, es todo. Y no olviden regresar a la página elderecho.online cada vez que puedan porque en esa única página donde está recopilando todos los apoyos económicos tanto del gobierno federal como del gobierno estatal como de los gobiernos estatales. No solamente de Tamaulipas sino de otros estados. Nos vemos próximamente y descansen.